La verdad que es un trabajo de varios meses donde queremos recabar la mayor cantidad de datos posibles para que tengamos los clubes en la provincia. Los clubes profesores son muy importantes dentro de la gestión, donde se forma nuestro deportista, donde contienen muchísimos chicos que practican actividad deportiva y otros que también hacen del club su segunda casa. Así que la idea es lanzar este relevamiento para conocer la situación, tanto edilicia como infraestructura deportiva, como actividades deportivas, que es lo que contamos hoy en día en cada una de las instituciones para seguir pensando diferentes programas en torno a los clubes de nuestra provincia. Tienen que ingresar a una página, a un link, van a tener hasta el mes de febrero para hacerlo, para contestar todas las preguntas que es sencillo, es corto. La idea es que ellos nos puedan, los clubes nos ayuden a recaudar la mayor cantidad de información posible para arrancar el 2023 con una política deportiva enfocada en todos estos datos que nosotros tengamos en lo que va de estos tres meses del programa. El objetivo es conocer la situación que tenemos, la conocemos, porque desde todo el año hemos tenido varios programas, hemos recorrido los clubes, los clubes se han puesto a disposición para todos los programas. Uno de los programas importantes fueron los Juegos Santafecinos, que los clubes han sido sede de este programa tan importante, han sido sede de más de 80.000 chicos que han participado de los Juegos Santafecinos y han hecho actividad deportiva en los clubes, pero la idea es tener números puntuales de cada una de, ya sé, como decíamos anteriormente, de infraestructura deportiva, qué es lo que cuentan hoy los clubes, en qué situación está la comisión directiva, cuántas mujeres también tenemos dentro de cada una de las instituciones, para a partir de eso empezar el mes de febrero después de este relevamiento con números concretos y lanzar programas puntuales.